Mi colega Elmer Rivas conversó con el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro acerca del cierre de CISA exportadora, las repercusiones de esta noticia en el sector que en 2022 recibió más de 700 millones de dólares por la exportación de su café. Veamos lo que dijo. Juan Sebastián, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia en esta semana. La empresa matriz de CISA exportadora en Nicaragua, Mercom Coffee Group, se declaró en bancarrota en Estados Unidos. ¿Se conocen cuáles son las razones específicas? Las razones que han expresado lo hicieron en una carta a sus clientes que decían básicamente los siguientes elementos. Uno, la volatilidad de precios. Esto en las empresas comercializadoras es siempre un riesgo porque como vas apostándole al mercado, si los precios suben o bajan y tus apuestas, apuestas en el sentido de hacer ofertas y compras y ventas, pueden salir golpeados. Y aparentemente esto fue lo que pasó. El precio del café arábigo bajó de 220 dólares en el 2022 a 180. Puede ser que habían apostado a que el precio iba a estar relativamente más elevado y eso les hizo incurrir algunos costos. El segundo elemento son las altas tasas de interés que han venido incrementándose en los mercados mundiales. En Estados Unidos las tasas de interés han aumentado hasta 4 puntos. Todo eso encarece a una empresa, a cualquier empresa que está endeudada, lo cual era el caso de Mercom porque en el 2021 habían adquirido una deuda de 450 millones de dólares. Y luego aducen elementos de la pandemia y el hadas en Brasil. Yo creo que aquí el elemento fundamental, independientemente de ver cuáles son las causales, que creo que hay que investigarlas de todas maneras o se deberá de informar por qué fue que cayó el problema de liquidez Mercom y por lo tanto también si es exportadora, ¿qué es lo que viene? Para mí lo más importante en este momento es que estamos hablando de una empresa que comercializaba aproximadamente el 40% de las exportaciones de café de Nicaragua, que por sí representa el 20% de las exportaciones de mercancías del país. Estamos hablando de una cosa sumamente importante. De tal manera de que tal vez se puede hacer un análisis forense de por qué cayó en problemas de liquidez la empresa, pero realmente lo más importante en este momento, mientras hay café en las ramas de los palos, en Inotega, Matagalpa, Carazo y también en Nueva Segovia, ¿qué se puede hacer para salvar la cosecha y sobre todo salvar la situación financiera económica de miles de productores cafetaleros que están con una gran incertidumbre, evidentemente? ¿Amenaza eso la cosecha de café en este ciclo productivo que ya empezó? ¿Se avecina una crisis en el sector? La situación es de suma preocupación. Cuando vos tenés que el 40% de la producción estaba en manos de una empresa que ha cerrado operaciones, tenés que tener un efecto económico significativo. Llamarlo crisis puede ser una crisis en cierta. En este momento es una situación de mucha preocupación para este sector. Y una cosa muy importante es decir, aquí se está dando esta crisis de esta empresa y definitivamente van a haber perdedores, eso ya se sabe. Y generalmente cuando hay crisis de este tipo, los productores pagan un costo muy alto, lamentablemente. O sea que aquí estamos hablando de buscar una solución a esta problemática que minimice el costo que ya van a incurrir productores, comercializadores y exportadores. Es decir, no podemos obviar el hecho de que esto ya va a significar un problema. Y es responsabilidad de, en primer lugar, el régimen ver qué puede hacer. Yo lo que estaba planteando es de que los acreedores son los que tienen la experiencia en manejar este tipo de negocios que son muy complejos, que necesitan de mucha liquidez y de una línea de producción y una línea logística, quiero decir, muy compleja, es realmente ver cómo se puede intervenir esta empresa para que continúen las operaciones con cierta normalidad. Pero que va a haber costo, va a haber costo. Que va a haber crisis o no haber crisis, eso está por verse dependiendo de cómo en las próximas semanas el régimen va a tomar cartas en el asunto. No son muy prometedoras las señales que está mandando la dictadura al decir que ellos van a facilitar y que hay unos nuevos mercados. Pareciera ser que con el comunicado que emitieron en esta semana están diciendo que van a intervenir a la empresa de manera, una intervención estatal, lo cual sería completamente desastrosa porque los estados, los gobiernos nunca han sido buenos en comercializar nada, mucho menos un café que está pronto a ser cosechado. En caso de que esa sea la intención, básicamente centralizarían la exportación del café con casi la mitad de la producción o de la exportación de la que se encargaba de exportar CISA. En caso de que no, ¿qué rol pueden jugar las instituciones del estado? ¿Qué puede ofrecer para resolver una eventual crisis? La pregunta es bastante general, en el sentido que se lo puedo contestar, es un estado de derecho en un lugar donde hay respeto a las instituciones, respeto a los organismos que regulan todo esto y lo que ocurre generalmente es que hay una intervención legal a nivel mundial de la empresa. Hubo una corte en Nueva York, se declara un interventor, el interventor ejecuta todas las operaciones para tratar de seguir la operación lo mayor cantidad de tiempo posible para que esta operación genere ingresos, los acreedores puedan resarcirse, puedan pagarle a los productores, pero de nuevo no estamos en una situación de estado de derecho como ocurriría en otra circunstancia o en otros tiempos en Nicaragua. El mensaje de la dictadura fue decir que ellos van a facilitar. ¿Qué significa facilitar? Obviamente como nada lo dejan claro, en este caso tampoco lo dejaron y si facilitar significa irse a tomar, irse a robar lo que ha quedado ahí, la bodega, los beneficios, los patios de secado, entonces esto va encaminado a una muy mala solución porque además aquí tienes que tener de frente una gran cantidad de recursos financieros. Estás comprando básicamente a los productores el 40% de la producción capitalera y si uno ve los números de exportación al precio de uva o pergamino, aquí estamos hablando de una enorme cantidad de recursos financieros que no creo que la dictadura los pueda sacar en las próximas semanas. De tal manera que la solución que yo estaba proponiendo es que los acreedores efectivamente intervinieran la empresa y la manejaran y tener una transición lo más suave posible, pero que hay costos, hay costos, van a haber costos y la idea aquí es minimizar precisamente estos costos. Mientras eso no ocurre, ¿qué alternativas inmediatas tienen los empresarios y productores cafetaleros para financiar sus operaciones en los próximos días y semanas? Con el cierre de CISA, por ejemplo, bueno, CISA está incumpliendo el contrato al no recibir el café y también al no desembolsar los créditos que ya tenía pactado con sus clientes. Ahí habría que ver, Elmer, en qué magnitud lo ya prestado por CISA fue desembolsado. Entonces, más bien estaríamos ante una posibilidad de que quizás parte del financiamiento que se dio en el ciclo agrícola esté más bien sea un pasivo de CISA en este momento, ¿no? Entonces, aquí podría darse la circunstancia de que ya muchos de los préstamos hayan sido desembolsados, lo que quiero decir, a los productores. Pero en todo caso, la situación más apremiante en este momento es de que el fruto está ahí, tiene que ser cosechado, hay que pagarle a los cortadores, hay que pagar el transporte, hay que pagar el servicio de beneficio, el servicio de secado en los patios, y transformarlo el grano en oro y almacenarlo. Todo esto es un proceso logístico bastante complejo. Existen otras alternativas, competidores de CISA exportadora, pero, como he dicho, este elemento, el 40%, es muy grande como para que pueda ser absorbido sin ningún tipo de problema por los demás competidores. De esta manera que está tensionando fuertemente la cadena productiva y, efectivamente, va a requerir de mucha capacidad técnica, de mucho conocimiento del negocio para poder minimizar estos costos. El 8.3% de la deuda que llevaron a la quiebra Mercom está contratada con bancos nicaragüenses como la FICE, el Banco de Fomento a la Producción, el BDF y el BAC Nicaragua. Al momento que hacemos esta entrevista, ¿se conoce cuál es el posicionamiento de estas instituciones? ¿Han dicho algo sobre la situación que les plantea ahora la quiebra de CISA exportadora? Que yo sepa, no han dicho nada, pero yo creo que una solución en estas circunstancias es que la Banca Nacional, que ha tenido experiencia precisamente en casos de quiebra y problemas de liquidez en empresas, esto ocurre normalmente en un sistema de negocios, han ocurrido en el pasado, las intervenciones se han dado en el pasado, hay varios ejemplos, podrían conformar un consorcio de acreedores y hacerse cargo de la operación de CISA exportadora. Aquí se ganan dos cosas, se ganan de que ellos podrán generar ingresos para pagar parte de sus deudas, obviamente van a haber pérdidas, y también para poder comprar y honrar los contratos desde el punto de vista de los productores. Pero en este momento, y sobre todo teniendo una comunicación del régimen que no dice eso, sino que dice que el Estado va a facilitar, y de nuevo no sabemos qué significa que el Estado va a facilitar y empieza a hablar de buscar nuevos mercados, hay una especie de referencia china, me deja más preocupado, en el sentido de que pareciera ser que lo que quieren hacerle es echar mano al negocio y ahí no más meterse dinero de por medio. Tenemos que tomar en cuenta que este es un régimen muy aprovechado que va a tratar de sacarle crédito a esta crisis para poder canalizar dinero para ellos y sus allegados. La quiebra de Mercom con presencia en muchos países no solamente afecta a los productores nicaragüenses, ¿se prevé una crisis regional en el comercio del café que impacte a lo inmediato en el país o la solución nacional evita una crisis en el sector? Bueno, yo creo que la operación de Nicaragua era evidentemente una de las más grandes para esta transnacional, esto va a trastocar los mercados definitivamente, pero tanto así como llevar a una crisis del nivel de café no creo que tenga el tamaño, aunque Mercom es un jugador grande en el mercado de comercialización mundial de café, eso hay que decirlo, o lo era, no creo que otras empresas comercializadoras puedan de alguna manera acaparar ese mercado que está dejando. Va a haber efectivamente un ajuste, no he visto si esto ha tenido un efecto sobre la bolsa, sería una pregunta interesante que hacer, lo vamos a investigar, pero ciertamente para lo que nos ocupa sí significa un problema mayor para la economía de Nicaragua, estamos hablando de uno de los principales rubros de exportación en una gran cantidad del territorio nacional, una gran cantidad de productores que se habían extendido, dicho sea de paso a la variedad robusta también en la zona baja de Nicaragua, que también van a ser afectados producto de esta crisis.